Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hay que dominar en ataque o en volumen de juego, hay que dominarlo en defensa y poder salir muy rápido. Lo hicimos, tuvimos nuestras circunstancias, situaciones de gol, creo que tuvimos alguna más que ellos, pero fue un partido difícil. Un rival muy trabajado, un rival muy compacto, un rival muy duro para vencer en casa. Me deja tranquilo la actitud, me deja tranquilo que esa frustración de la que hablé el otro día por los errores, por cómo nos hicieron los goles, por los resultados de los partidos anteriores, los jugadores la asaltaron, eso pasó el árbol. Y en la parte más importante, esa actitud que ha tenido el equipo. Jornada doble, dos partidos de visita muy difícil y el equipo no salió el árbol. Muchas gracias, con mucho gusto. Adelante, Sistema Informativo de Deportes. Adelante, Orlando, ahora vamos a darles. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Hernán. ¿Qué es la deuda, Carlos? Hernán, hoy en día se va el primer tercio del equipo y el equipo de la Liga. ¿Cuál es el balance que haces hoy en día en este primer tercio? ¿Qué es lo que tiene que mejorar hoy en día Toluca? Porque empezó muy bien el hotel, pero ¿qué tiene que mejorar más para seguir a sus puestos de arriba para que la resta de arriba en la final del programa? Bien, no es tanto mejorar, el equipo tiene ya su forma. Si vos querés cambiar eso, podés encontrarle opciones hoy al equipo. Falta un poquito más de desarrollo en los chicos que llegaron. En Diego Chávez, en Brian, me parece que son jugadores que pueden dar todavía un poco más. En el mismo caso de Oscar, son chicos que están en plena adaptación. Y ya no es una adaptación a la altura, no es una adaptación al fútbol de acá. Es un fútbol diferente, un fútbol muy distinto al que ellos aplicaban en Gregonato. Entonces, a medida que yo vaya entendiendo un poquito más el juego en México, van a ir estando... se van a ir viendo mejor y eso va a hacer que el equipo se vea mejor. También hay que tener en cuenta que Diego Gregonato hoy piso a la cancha, está Rodrigo Salinas que viene en los dos de unas cirugías y viene bien. Hoy me animé a meterlo a Diego para darme un poco más de secuencia de entrenamiento, de fútbol, nos podía servir por la banda izquierda, entrar en una posición que no lo había hecho el torneo pasado. Y falta compactar esas cosas. Después el fútbol es caprichoso. Hoy creo que, salvo una situación que tuvieron hecho frente al arco y el penal, las más claras fueron nuestras. Y eso se pensó, eso se habló, eso se trabajó. Le sacamos volumen al equipo y buscamos verticalidad. Pero también hay algo, ¿no? El cansancio y no tener a todos al 100 afecta sobre el final del partido. Son cositas que hay que ir ajustando. Bueno, este primer tercio no culmina hoy para mí, culmina contra Pumas, en la fecha que viene. Y ahí tenemos chance de poder ajustar cosas todavía. Y, por favor, siguiente pregunta, Armando González, de Pecadito al Pie, adelante, Armando. Buenas tardes, profesor Hernández, Armando González, de Pecadito al Pie. ¿Cómo estás? Profe, hoy Toluca, usted lo ha comentado, que tuvo las más claras y no se realizaron. ¿Qué hay que trabajar en el equipo de Toluca? ¿Qué hay que trabajar con todo el proyecto que ha tenido que demostrarlo a toda la gente que lo sigue en todos los estados? No, lo que comenté, Armando, un poquito. A veces tenés dos llegadas y tenés la fortuna de poder convertir. Hoy se me fue a ocupar el gol de por circunstancias de juego, porque la pelota rotó bien, porque el portero sacó una, porque llegó muy gastado Pedro a la terminación de la juana, no sé. O sea, son circunstancias de juego, uno no puede cambiar eso. El jugador no es una maquinita y no tiene un shopping. Entonces, cuando más arriba tengas el jugador y más recambios tengamos, el equipo va a poder sostener mucho más el ritmo del juego, sea cual fuere el planteamiento que se impusiera en el partido. Entonces, yo creo que sí, tenemos buenas facultades, tenemos buenas formas, y hay que mejorar esos detalles. Lo más difícil en el fútbol es hacer goles, y hoy quedó demostrado. Mucho gusto, acá en línea de bien. Gracias, Armando. Hola, buenas tardes. No, que me caigan para decir. ¿Qué tal? Bueno, pese al empate, ¿qué rescatar de este partido? Y, bueno, ¿en qué poner más atención para el siguiente encuentro? No escuché lo último, perdón. No te preocupes, Armando. Sí, ¿en qué aspecto se prenderá, qué poner más atención para la siguiente jornada? Ok. Bueno, Pumas tiene un juego amplio, en vertical, tiene gente que domina el área, en las dos áreas. No tiene un buen momento, pero me parece que lo que más hay que atender es eso, ¿no? Primero no confiarnos, saber que en casa tenemos que marcar un poco más la diferencia. Nos costó el otro día contra Mazatlán, aunque el dominio del juego fue nuestro, las terminaciones no fueron buenas. Y hay que mejorar en la manera, acá hay que trabajar todos los días y sobre lo mismo. Hay una parte de la metodología que es rutinaria, y eso es lo que da fortaleza. Después, poder plantear el partido a través de los componentes. Que uno tiene como jugadores, sus capacidades, como hoy, buscamos un ataque más vertical, más rápido, menos trabajado, y no lo hicieron mal, faltó la terminación. Esas cositas son las que hay que alentar, motivar, seguir trabajando, y seguir, esto es de alimentarnos todos los días, de seguir aplicando todo el desarrollo que se trae en este proyecto, y ver dónde podemos elevar las capacidades de los jugadores. Entonces, yo digo que es sobre lo mismo. Ser fuerte al equipo, es hacer que el equipo piense como un equipo fuerte. Y a veces eso es lo que más cuesta. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes. Buenas noches.